A correr, a correr, a correr como Baaah Va 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 Hola, buenas a todos y HDK Gameplays Yo hoy os traigo la segunda parte del prólogo de esta serie de Nightmare House 2 Vamos a cargar nuestra partida, nos quedamos frente a una puerta Bueno, pues ya habéis visto el capítulo 1, luego dejo el link arriba del episodio 1 para bueno, para que lo podáis ver En fin, bueno, seguimos A ver que nos encontramos Tras esta puerta Seguro que algo chungo Seguro Pero bueno Linternita Me acuerdo a la F Recargamos por si acaso Ya había recargado La pistola Y el hacha Vale Perfecto Ay, la hostia La niña ahorcada, tío Dios Venga Oh, un revólver Esto empezó a mejorar Esto empieza a mejorar Como baje de ahí Le meto con el revólver Pero ya Ya la ves A la mierda Ha desaparecido Vale, o sea Aquí es donde murió la niña Parece ser Parece ser El juguetito este Hostias Lo habéis oído Parecía un llanto Uff Qué mal rollito Qué mal rollito Dios Qué Qué puto susto Joder Tío Ya decía yo que había oído llorar A alguien Joder Y te das la vuelta Bah Cabrones Esto acaba de empezar He hecho caca Linterna Está claro Está más oscuro Que yo que sé Que yo que sé Puta cabeza ¿Qué me acerques, cabrón? A la mierda Lo he desgraciado Con el hacha Pa A la mierda Oh, escopeto Escopeto No, 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 no No, no, no Y este Este Y este Este zombie es nuevo Va así como El corbao Este tiene pinta De tener bastante vida Lo sé Pero con la escopeta Me lo he Moves dos Disparar con dos cañones Moves uno Disparar con un cañón O sea que Bien Podemos acribillar Tenemos un revólver Una escopeta Una 9 milímetros Y un hacha Va mejorando Va mejorando Pero el buen chastar No lo puedo coger o qué Esto no se abre Bueno Con la escopeta Tenemos tres balas Vamos a guardarnosla Voy a ponerle la pistola Que no está nada mal Botiquín Coño Coño, coño Coño A ver tus aportas A ver tus aportas Hola, joder Qué puta manía De abrirse Las puertas solas En este juego Esto que es cartuchos Más cartuchos Ta, 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 ta Cartuchos Lejía A la mierda la linterna Que se me acaba Se ha abierto Esa puerta sola Joder Ya están las pisaditas De la Con perdón De la puta niña Ay, hostia Ay, hostia Que esto salta Que esto salta Oh, qué susto No, no, no Cabrón Cabrón, cabrón Muere, no No muere Muere, joder Uf Qué tensión Qué tensión Joder Promete el final De este prólogo Promete Bueno, la hacha Es bastante efectiva Por lo que veo O sea Le he pegado Como ocho mil tiros Al bicho Y Con el hacha Pa Abrimos la cabeza Y a la mierda No se abre Necesito una llave Necesito una llave Joder Con el hacha Venga Con dos cojones Se le ve el pulmón Se le ve el pulmón A la tibia Venga Le pego Y me voy para atrás Le pego Le pego Me voy para atrás Me pego Le pego Me lo cargo A ver este Este fulano Tendré que Agacharme Vamos Vamos Que no quiero gastar balas Puta madre Buah Se le ve todo el filete Qué puto asco Qué puto asco Tío Dios Parece el cuñao Toma Mira las tripas Qué puto asco Las pilas Que se me acaban Voy a cogerme la pipa Que no me fío Cuatro balas Joder He gastado demasiadas balas Soy de gatillo fácil Hay que frenar esas balas No hay cartuchos Pero hay que buscar una llave Vamos a cargarnos las cosas No va a ser que haya una llave por aquí Ostras Que salta Me cago en la puta Me cago en la puta Estos me ponen de los nervios Buah Vale Hay que pegarles con el hacha Está claro Me ponen de los putos nervios Esos bichos De los putos nervios Mira La llave De puta madre Que tengo que poner la llave así No se coge No, no, tío No, no, no No la puedo dejar Sí Joder Vamos a poner la escopeta El revólver Venga Buah Qué retroceso Vamos Vamos El jorobado este Hostia Como me mete una toña De esas La hostia Esto empieza a tener Bastante acción Uff Hay que meter la llave Ya se ha metido sola Miedito me da Miedito me da Lo que hay aquí detrás Uff Tengo que usar el revólver Qué coño Esto me da muy mala espina Vamos a ponernos la escopeta Vamos para allá Qué suena Ya se me ha cerrado la puerta Qué, qué, qué Se me abre sola, tío Joder Cómo lo odio Es que lo odio Odio esto De que se abran las puertas solas Y los soniditos estos Uff Qué puto caje Qué puto caje Bueno, gritos Gritos, tío Eso nunca Dios Oyen gritos, tío Qué mal rollo Uff Qué coño Qué coño Qué coño Qué coño Qué coño Joder Ya está el muñequito Ahí Bueno Ya está el muñequito Aquí está la ninja No, no está Estoy cagado O sea Estoy realmente cagado Hijo de puta Muere, no Joder Uff Uff Tu, 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 tu Uff What the fuck Puta niña, macho Puta niña, tío No, estoy con el hacha Me hay que gastar Vamos Ah, mierda Bueno, antes de ir por ahí Vamos a investigar un poco Mira, cartuchos De puta madre Cartuchitos No se abre Aquí, qué hay Quiero ir a nada Me voy a acercar No a ese que me quemen Eh, más cartuchos Bien Cartuchos Bueno, voy a poner el hacha Porque parece ser que hay que romper Estos tablones Uff Un tío partido por la mitad Bueno, supongo que era el tío ese Mira, muñones Muñones Claro Vamos a ver La hostia aquí es fina Pero ¿Y cómo salto? O sea, si me la meto ahí Me la meto Uff Pero es que no entiendo ¿Qué tenemos que hacer si no? Bueno, estoy igual Me caigo y nos resbalamos ¿No? Bueno, voy a ver Si se ha abierto esa puerta Por si acaso Nada Va a haber que tirarse Bueno, voy a intentar saltar A la otra puerta Vamos a intentarlo Si nos matamos A la mierda Cargará aquí, supongo Bueno Vamos para allá Oh, sí Vale Sí, que he saltado De puta madre Bueno, vamos a ponernos La escopeta Esto no me gusta un pelo, tío Esto no me gusta un puto pelo Esto no me gusta un puto pelo Unas escaleras Vale, unas escaleras Vamos a usar el hachita Porque hay un puto mueble aquí Joder Joder, joder Tío, que ha finado, tío ¿Qué cojones está pasando En esta puta casa? ¿Qué cojones está pasando En esta puta casa? Vamos a cargar las pilas Antes de subir Porque no se ve nada Absolutamente nada Que hace una puta silla Ahí arriba La mierda la señora Venga Lo sabía ¡Qué hija de puta! Joder, qué susto, tío Dios Maricón Maricona ¿Qué suena? Joder Bienvenido Bienvenido al piso de arriba Hala, te ponen un zombie Ya está Joder, es que dan El hacha El hacha Que estos No son difíciles De matar Venga, que no me pegas Venga Venga Las pilas, tío Qué mal rollo Cuando se apaga las pilas Vale, cargadas Bueno, se cargan rápido Esto está guapo Voy a poner una escopeta Esto no se abre Parece que los golpes Vienen de ahí No sé Cartuchos Esta sala está muy vacía Ya me está dando mal rollo Vamos a dejar el botiquín ahí No quiero usarlo Para la vida que tengo Es que, joder Tengo la sensación De que me va a salir algo aquí ¿Dónde? 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 Me cago en la puta De estos No, no, no Venga, con A la mierda A la mierda Con el derecho Escopeta Powa Escopeta Powa La hostia Esto es que las escopetas Se matan bien estos Joder, al final me he cogido el botiquín Cógete las balitas Munición completa Oh, muy rico Muy rico, muy rico Me gusta la escopeta Mete buenas hostias Vaya trampilla, tío ¿Para qué hemos venido? Vale Qué susto, macho Me han dado esos Abrimos la puerta Qué mal rollito Qué mal rollito Cierro por si abren Que suene What the fuck Qué susto, chaval Joder, sin duda Joder Qué susto Qué susto Encima te sale a la niña Se te cae el suelo Sustos everywhere Vamos a caer aquí Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Es que No voy a parar de salir, tío Parar ya Parar ya, por favor Parar ya, tío Ya me da igual lo que gaste Tío Estoy con el tío A la mierda A la mierda el jordado No, venga Vamos a salir a chavar Salto Uf, como meten, ¿no? Que no te enganchen Que te meten, eh Venga, tu yido Venga, tu yido A la mierda Venga Cartuchos de escopeta Eh, parece la Esto es la entrada de la casa Que ha sonado, tío Que ha sonado Venga, ya que estamos Venga Aparece el final Vamos a pegarle de tiros A la mierda Bueno, ¿qué? ¿Parece una evasión o qué? Pues me cierro la puerta No se cierra A la mierda Venga, mueren de un tiro Venga, que mueren de un tiro Venga, que estoy con los tiros Venga Humo Vale, estos aguantan dos Vale Un tiro Estos aguantan dos Venga, me estoy quedando sin balas, tío Parar ya Venga, parar ya Venga Venga, o sea ¿Para qué hemos entrado en la casa? Para luego salir ¿De qué sirve? Uf, 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 uf Puta casa ¿Qué es eso que salta? Los putos esos Venga, ven aquí Venga, uno menos Venga, venga Que me vienen por todos lados Venga Venga, venga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Habrá que irse al coche, tío? No sé, pero A correr A correr A correr como Va, 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 va Venga, que no vienes Venga, que no vienes ¿Qué es esto? Tocan de escape from the nightmare house Capitulazo Está claro El prólogo Hay que jugarlo Pero madre mía Qué de sustos Wow Que cague Bueno, vamos a dejarlo Por ahí Ya por el momento vamos a dejarlo Porque bueno, estoy Me he cagado los pantalones, para que mentir Acojona el juego, eh Pero bueno, si os ha gustado el vídeo Darme likes, comentarme Suscribiros Y nos vemos en el episodio 1 De The Nightmare House Ya hemos finalizado este prólogo Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego